El futbolista mexicano Rafael Márquez expresó su adhesión al segundo partido interreligioso por la paz impulsado por el Papa Francisco, que se celebrará el próximo 12 de octubre en el Estadio Olímpico de Roma y que convocará a jugadores de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Márquez, jugador del Atlas de Guadalajara y de la Selección Mexicana de Fútbol, y quiero expresar mi apoyo por el segundo partido por la paz y agradecer al Papa Francisco por su invitación. Y creo que entre todos unidos podemos luchar por la paz mundial. Otros jugadores mandaron sus mensajes de apoyo, entre ellos los españoles Daniel Carvajal, del Real Madrid, Iker Casillas, del Porto de Portugal, Fernando Torres, jugador del Atlético de Madrid, el brasileño Lucas Leiva, del Liverpool inglés, el argentino Javier Mascherano, del Barcelona, y el israelí Eran Zavi, del Maccabi Tel Aviv. Los fondos que se recauden serán destinados a la educación de los jóvenes a través de varias fundaciones, entre ellas escolas ocurrentes, Unital C, Amliv y el Centro Deportivo Italiano. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.